Buenos días, esta es una iniciativa surgida por una serie de sectores democráticos del país y respaldada por el grupo parlamentario FMLN. Es muy sencillo, estamos proponiendo que se reconozca como hijo meritísimo post-mortem al ingeniero Enrique Álvarez Córdoba, que hace 36 años fue asesinado junto a los otros dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. Ustedes se recordarán aquel hecho histórico el 27 de noviembre de 1980, cuando Enrique Álvarez Córdoba era presidente del Frente Democrático Revolucionario junto a una serie de sectores progresistas, fuerzas del MNR, socialdemócratas, fuerzas socialcristianas, fuerzas del UDN y también él había entrado al FDR a través del Movimiento de Técnicos Profesionales Empresarios de El Salvador. El FDR había sido constituido el 18 de abril de ese mismo año. ¿Por qué queremos que se le reconozca como hijo meritísimo de El Salvador post-mortem? Por todas sus virtudes. Era un hombre muy sensible a los problemas sociales, con una visión de estratega en el desarrollo económico y social del país. Le dio un gran aporte a la agricultura, le dio un gran aporte al proceso democrático, el luchador por las libertades. El FDR tenía una visión de un país democrático, próspero y con justicia social. Creemos que a pesar de que él pertenecía a una clase pudiente en el país, familias de terratenientes, todos saben que la Hacienda del Jobo en Sonsonate, que es una producción de leche ahí, que tiene un gran acto ganadero, él lo puso en una forma social a producir, donde los trabajadores entraron. Posteriormente le dio todas esas tierras y ahora sigue la cooperativa del sector agropecuario y sigue produciendo. Ahí está su casa-museo, donde está toda su historial, su participación. Él se destacó no solo en la vida política del país, sino ante todo su compromiso de luchador social. Y si uno ve todo su historial, él también fue un gran deportista, una persona que también escribió mucho. Y nosotros hemos traído todo el fundamento de su historia para que las, los diputados y el pueblo salvadoreño puedan apreciar toda esa historia. Yo fui integrante del Movimiento Nacional Revolucionario y por lo tanto miembro del FDR. Entonces, por qué, a la pregunta que decía uno de los entrevistados, de por qué a 36 años, porque son 36 años los que se cumplirán, precisamente en esta etapa en que la sociedad se está en un proceso de democratización y de humanización. Es muy importante saber que el hoy que vivimos es el resultado de las luchas de personas con rostros y nombres concretos. Es importante humanizar y decir que este hombre, Enrique Álvarez Córdoba, siendo miembro de una de las familias prominentes del país, se sensibilizó tanto frente a la realidad nacional que se volcó hacia los mates poseídos. Es importante decir que el haber convertido su propiedad privada en una cooperativa, realmente eso es un legado, es un ejemplo. Otra cosa importante, vamos a entrar a la celebración de los 25 años y no debemos que el pueblo salvadoreño, que las nuevas generaciones, vean a ese como un hecho aislado. Ese hecho es la culminación. El FDR fue la escuela de la diplomacia de la izquierda salvadoreña. Realmente venimos de un país, venimos de una sociedad totalmente deshumanizada. Hay que recordar quiénes fuimos para saber por qué nos cuesta hoy las metas que queremos alcanzar. Entonces, el FDR fue una organización de una importancia mayúscula en nuestra historia. Y no hay que creer que, porque el FDR no funciona, no existe, es que eso ya pasó. No, eso vive. Eso vive. Eso no eran seis personas asesinadas. Esa era la expresión de la organización más plural y representativa que reconoce la historia del país. Era una organización. Estaban cuatro federaciones sindicales. Estaba el movimiento de profesionales y técnicos. Estaba la coordinadora revolucionaria de Maso. Estaba la UCA y la UES. Estaban como observadores. Y los partidos, el movimiento nacional revolucionario, el partido del Doctor Hungo, el movimiento popular social cristiano, del que fue uno de sus más destacados, Rubén Zamora, el partido Unión Democrática Nacionalista. Entonces, había el sector político, social, rural, trabajadores agrícolas y todo. Entonces, creo que es importante que se reconozca que en El Salvador existen estos hechos y verlos en un presente, ver dónde está su legado. La gente no sabe que Enrique Alvarez Córdoba, uno de sus grandes aportes era su visión sobre el agro salvadoreño. No solamente su visión desde el punto de vista filántrico, sino también desde el punto de vista de la cualificación, de la tecnificación. Él es el creador del centro. Entonces, si ustedes ven, los últimos dos gobiernos del FMLN ha hecho sus apuestas sobre la reactivación del agro. Entonces, quiere decir que la historia da la razón. Y es justo reconocerlo, y es justo que las nuevas generaciones en el marco de los acuerdos de paz sepan que ese hecho solo culminó después de muchos esfuerzos y de muchos sacrificios. Gracias. Gracias.